HCH felicita a los cumpleaños de este día En este día tan especial queremos saludar a Ulises Fabricio Elbir hasta el jicarito Hoy que está de manteles largos te saludan tus padres, tu hermano, tus abuelos, tíos, primos y demás seres queridos que la pases super bien Muchas felicitaciones, le deseamos a Carla Álvarez que Dios te bendiga siempre Son los más sinceros deseos de parte de todos tus seres queridos Hoy está celebrando 83 años de vida la colochona de la casa, la saludamos hasta la colonia primero de mayo en Comayagua de parte de todos sus seres queridos Toda la familia López Maldonado está de fiesta, celebrando un año más que Dios le regala Muchas felicidades, le deseamos a Michelle Silva que la pases de lo mejor Hoy que estás tirando la casa por la ventana te saludamos de parte de todos tus seres queridos y a comer pastel se ha dicho Muchas felicidades Andrea Ortiz hoy que celebra 6 años, te deseamos muchas felicitaciones de parte de tu madre Osiris, tu padre Marvin y toda la familia te felicitas del progreso Yoro En este día tan especial queremos saludar a Indira Figueroa de parte de toda su familia Muchas felicidades, le desean sus nietas y todos sus seres queridos, sus hijos y demás familiares la saludan Muchas felicitaciones, te deseamos de parte de tus dos hermanos y toda la familia en especial tu madre Hoy que celebras tus 15 primaveras te saludamos Jonathan Vásquez que la pases super bien, te deseamos hasta Trinidad en Sabana Grande Muchísimas felicitaciones para Vanessa Ruiz de parte de su madre, sus tías, tíos, primos, sus hermanos y toda la familia le desean que la pase de lo mejor A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños